La actual posición, tanto del gobierno español como de la Unión Europea, que frente a un atentado directo a su persona y también un atentado al pueblo saharaui, no solamente no exige al Reino de Marruecos el cumplimiento del derecho internacional. Quienes saben, estamos con un acuerdo de asociación que en su artículo 2 condiciona ese acuerdo al cumplimiento estricto de los derechos humanos. En estos momentos Marruecos está violentando permanentemente los derechos humanos. Este es el ejemplo de los ejemplos y por tanto nosotros exigimos de la Unión Europea que se congene el acuerdo de asociación y no se tramita el estatuto avanzado, que convertiría a Marruecos prácticamente como un Estado miembro, sin ser. Y es una indecencia que en el siglo XXI hacía un problema de descolonización, porque en el fondo lo que estamos hablando es un proceso de descolonización no concluido, que la Unión Europea adopte lo peor de su historia, lo peor de la historia de la Unión Europea cuando mantenía posiciones colonizadoras. Por lo tanto venimos aquí a plantear esa doble exigencia y para que la presidencia española, frente a lo que pretende, es acelerar ese estatuto avanzado, la presidencia española, por eso plazamos al gobierno español, congele cualquier avance en el estatuto avanzado hasta que la compañera de Aminatou Jairat vuelva a la Unión en las condiciones que establece el derecho internacional en esas condiciones y por supuesto Marruecos, de una vez por todas, ejerza el cumplimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es la oportunidad para dar credibilidad y legitimidad al discurso exterior de derechos humanos y es la oportunidad para resolver de una forma definitiva, de una forma legal, caso, sangra occidental y es por eso que entendemos que esta situación es un detonante pero que debería ser responsablemente superado y atendido por parte de la Unión Europea y sobre todo de la presidencia española que es la que va a tener que asumir en los próximos días la responsabilidad de liderar a los justos. Lo que han dicho mis compañeros, yo lo comparto sinceramente gustaría de vos decir que lo que me ha sorprendido más en este breve encuentro que hemos tenido con Aminatou Jairat es la lucidez donde será discutida la próxima semana en el plenario una resolución en defensa del derecho internacional de defensa de los derechos de opinión y democráticos del pueblo sahari y de defensa del regreso de ese ejemplo de mujer a su tierra, a sus hijos, al Sahara occidental. Porque el asunto del Sahara occidental es el único caso del mundo que no está destoralizado y por lo tanto también queremos traer y poner en evidencia y sobre todo recalcar la fuerza que nos ha transmitido Aminatou en su declaración y por recalcar ese papel de las mujeres saharauis el papel que está pasando el rol y la ansiedad y la tristeza pero también la alegría por la solidaridad que existe en estos momentos en la sociedad civil que están pasando en los campamentos de refugiados. Traer también a colación esa situación es un problema de todo un pueblo y por lo tanto pues en el Parlamento Europeo también nuestros grupos que aquí representamos a los grupos de izquierda y nacionalistas del Parlamento Europeo no va a ser olvidado pero ni ahora ni durante los próximos años de la legislatura. Como mujer creemos que merece todo nuestro respeto pero en especial también como madre para el derecho al reincrumpamiento familiar con su familia. Muchas gracias.